¿Me cambia? ¡Aaah! ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás tranquilo ahora? ¿Estorba? Sí, tranquilo, tranquilo ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Es la India, no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué nos suena grabar con la cámara? ¡Aaah! 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 ¿Era más calmado, no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si le dio y no le sacó, vega! ¡Aaah! 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 ¡Hijaos! ¡Llegaron pinches mames! ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¿Qué es el parado en todos? ¿Están por ahí? ¿Están viendo? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Aaah! 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 No te la vas a ladear mucho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Suscríbete! 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 Mira, ya va por aquel lado que levanto. Si, le va a levantar ¿Qué se ve que está haciendo? Esperando No, 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 no ... ¿Cuánto se nota? Ahí está, sí Es que ya que le cortes el coquetito, güey, hasta ya. Mira si este güey no pega tanto abajo, güey.